La Comisaría Cautemo Grisamalus Un sitio ubicado a poco más de una hora de Mérida Hace unos momentos estuvimos investigando en lo que es el kinder de esta población Sobre los presuntos aluches que fueron captados en el interior por una persona que lo grabó desde la reja Vamos a ver qué les parece esta investigación Este es el kinder desde donde el velador presuntamente grabó lo que parecen ser siluetas de tres personas Realmente en el video no se alcanza a ver muy claro, era de noche y no se foca muy bien debido a estas rejas Sin embargo lo que me llamó la atención es que pues más allá de si es una paredolia o si es algo real lo que grabó Lo interesante es que mucha gente me empezó a comentar que en efecto aquí han reportado la presencia de aluches Han visto sombras extrañas, han visto de pronto cosas moverse justo en esta parte No logramos conseguir el permiso para entrar a la escuela, digo pues esto es lógico ¿no? Normalmente lo que son escuelas independientemente si es kinder, secundaria, primaria Pues no dan permiso para hacer investigaciones de tipo paranormal Pero pues lo importante es venir, tratar de grabar alguna evidencia al menos desde fuera Bueno de hecho mi objetivo al venir acá es venir de día para ver si no se trataba de una paredolia Lo que se logró captar Ya que lo que llama la atención es que las tres siluetas que según el velador o la persona que lo grabó dice que son aluches Pues no se mueven, están completamente estáticas y se ven idénticas Entonces pienso que a lo mejor podría tratarse de algún letrero Hay personas que están acá que dicen que no quieren salir a cuadro, que no quieren salir, digo lo respetamos Pero si me han reportado que esto es real, que si pasan cosas aquí en la escuela Y también en el terreno que está a un costado, ahora se los voy a mostrar En esta parte donde está el monte, dicen que también por ahí lo han visto Ahora lo vamos a ver, nos vamos a acercar para que se den una idea El kinder como pueden ver acá tiene, es escuela preescolar Sayaví Cambal de la comisaría de Cuauhtémoc Aquí lo ven Y este es el monte desde donde dicen que también de pronto han reportado presencias extrañas Aluches, la gente pues con los que platiqué dicen que si en efecto se trata de aluches Y bueno es lo que pues habría que comprobar, no digo sabemos muchos que la presencia de los aluches es real Sin embargo pues no sabemos exactamente si lo que se grabó en este lugar Es precisamente la sombra de alguna aluch o algo que tenga una explicación lógica ¿En qué parte estaba? Aquí creo que está lo que dice el lado A ver Por aquí se paró Se veían como tres siluetas, ¿no? Por acá veo que puso así el teléfono, se acercó ¿Por allá? Sí, yo creo que allá es donde está la vida y porque allá está la ventana Porque cuando aparece en el video la ventana está allá No sé por qué A ver Porque cuando aparece en el video la ventana está por acá A ver Vamos a ver Buenas tardes Cinco pesos Buenas tardes ¿Cinco pesos? ¿Por acá? Sí Vamos a ver Bueno según esto exactamente esta es la toma en donde se grabó lo que acabamos de mencionar No aparece, no, aparentemente no fue una paredolia, no hay algo que aparentar Yo pensé que era a lo mejor un letrero o algo que estuviera por ahí Pero pues como pueden ver no hay algo que dé la apariencia grabándose de noche de tres siluetas de personas Buenas tardes Buenas tardes, Emilia tú vives aquí al lado del kinder Sí Ok, me dices que desde hace tiempo han reportado voces, no es novedad esto, no es nuevo No, porque ya como vimos es muy al lado, mayormente pasa cuando está completamente oscuro en la escuela Mayormente ahorita desde que pasó hace como quince días del video de que vieron los niños, no sé, dijeron las maestras vamos a estar manejando de las luces prendidas todo el tiempo Y hasta ahorita no hemos escuchado nada, solo cuando está oscuro, pero es todo el tiempo que no se lo hubieron El que lo grabó me dices que es tu hermano Sí, es mi hermano Y él a raíz de que lo grabó escuchó ruidos me dices no y se acercó a grabar o por qué? Sí, nada más como de broma y todo y lo grabó y fue cuando salieron ¿Hace cuánto han escuchado estos reportes? ¿Ya tiene meses? ¿Años? Ya tiene, es que por el cenote que está muy cerca de aquí, de la escuela ¿En ese cenote ha pasado algo extraño? ¿Ha fallecido alguien hace años o...? No, no sé, pero no Y lo de los alushes que dicen, es una teoría que dicen que no son alushes los que mueven Sí, porque dicen que son los dueños de los cenotes ¿La escuela hace cuánto que la construyó más o menos? La verdad no sabía decir, ¿no? Tiene muchos años Sí, tiene muchos tiempo, creo Y las maestras, ¿qué opinan? ¿Se asustan? ¿Ya se resignaron? ¿A qué piensan que es eso? Bueno, vienen aquí y preguntan, pero es como dicen ellas, más o menos qué es lo que quieren La verdad no sabía decirle también a ellas qué es lo que quieren ¿Alguna vez han expuesto una ofrenda o algo así en el lugar? Bueno, no sé, de las maestras no sé, ya lo han hecho, no sé Ok Ahí está, no, por ahí De ese lado Aquí está aparentemente el cenote, está muy lóbrega esta parte Si se dan cuenta, aquí atrás colinda la escuela, el kinder Y pues atribuyen a que aquí está el cenote a las presencias de alushes No, 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 no Gracias por ver el video.